Ok, enfad, enfad Suelta la pista, mafok Ok, gente, una maldita Yeah, 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 yeah Yeah, gente, que empezamos en 3, 2, 1, tiempo Mira a abeja que te triunja, traigo agujas y a escarlata Mira la mierda que hunde ahora su fragata Te tenías en fe, pero gastaste la plata Culiao más inútil que la visita del papa San Chilo, tú tienes rap, tú quieres rapear conmigo, compañero Y no lo haces bien Viapensi, se llama este men Viapensi, tu lápiz se desvía junto al papel Esa guara ha dicho cuantas veces en años Así que esa cosa no es extraño Este dice que ya tiene la aguja Y tú repitiendome la rima, se nota que te afectó tu burbuja Que te afectó la burbuja, es el Viapensi Cuidado la Viapensi, que ahora vienen curvas Oh, mira como viene el level, nene Tú no puedes, solo eres un pelele Ya tranquilo, y lamentablemente, maldiante No vas a ganarme, lo siento participante Porfa, miren su rostro, si allá ya te ganan un chilote Dime, ¿qué te espera con este otro? Pero, compa, solamente viene y viene viapensi El guía check, mira, lo mejor es que tú mira el perkin Y eres tú, eres tú Perkin, puto, a los rider conchetumare Y lo disfruto Mira como traigo la amenaza, la sabiduría escasa Tu level de mierda, rimas son escasas Este pueblo en la batalla, ni se nota Ya vos te ganó de pies y encima dentro de tu casa Pero aquí, ni cagando, en la improvisación No le pones pasión, mucho menos corazón ¿Está bien? ¿Clasificaste en Concepción? ¿Y clasifica este otro? ¡Cámarada! ¡Cámarada! Eso no me gustaba Este dice que yo ni me notaba Entonces me voy para el público y me siento ¡Le gana los 2 y sin decirle nada! ¡Cámarada! ¡Oye, es que yo lo rimo! Si Dios no te da hijos, el diablo te da sobrino ¿Qué me va a dar sobrino? ¡No me hable del diablo que es humano! ¡Ahora va a darte un abrigo! Oye compañero, huyaste de un mongolo Quédate ahí nomás, te cagaste solo Algo del diablo, yo no me quejo Si quiera ahora mismo esto, incluso le puedo dar un consejo El diablo sabe más por viejo que por diablo Pero el viejo ha aprendido más por diablo que por viejo Me digo que no me suele porque haría que sea poesía Real, ármala bien, después de medir el círculo Y tratar de sonar, creer Yo tranquilo, si tú ni siquiera es pa' rapear Lamentablemente todo, tú lo haces mal A la final yo ya estoy clasificado Me a un lado y sigan con su pelea matrimonial Mira, qué pensaba, hazte a un lado Váyase, vaya perrito, te agarro a patada Corta mano, no me gustaba Total, ya clasificaba Y si está aquí, me da vergüenza carcajada Un aplauso fuerte Jurado, ¿estamos listos? Danos ¿Sí? Ok Gente, a la cuenta de 3, 2, 1 Oye, cabros, cabros Un aplauso para Diapensi, de Valparaíso Y para Cuma, hermanito De Puerto Mosca, un aplauso fuerte, hermano mamita El aplauso para Diapensi